Ah, y no estabas grabando. Bueno, ok, chicos. Entonces, les decía que el FODA no va dentro de un anexo. El FODA forma parte de su plan de negocios como tal. En los anexos van a poner los elementos de información sensible, sobre todo información financiera. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Ok. Entonces, les recuerdo que el próximo sábado no va a haber sesión, pero el objetivo no es darles la clase libre, sino más bien que ustedes puedan dedicar estas tres horas de clase. A realizar su, o refinar su plan de negocios. ¿Va? Solo ustedes conocen su negocio. Yo aquí les presenté algunas situaciones que en algunos casos aplicaban, para otros de sus negocios pueden no aplicar. Entonces, aquí la situación, pues, es que ustedes puedan plantear su negocio y todos los elementos que lo integran. tratando de hacerlo de la forma más atractiva, lo más atractivo posible y establecer un vínculo entre cada uno de los elementos que me indiquen cómo va a funcionar el negocio en general. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pues, entonces, si no tienen más dudas, pues, aquí lo dejamos y espero recibir sus planes de negocio. ¿Va? Profe, el cuestionario aún no lo revisa, ¿verdad? No a todos, Juan. He revisado algunos, pero no todos. Vale. Saludos, saludos. Va, Juan. Nos vemos. Profesor, ¿y el nuevo cuestionario? Este, lo voy a mover de fecha también. Vamos a una fecha desfasados. Perdón, ¿como una semana desfasados? Entonces, ya nos ponemos bien, este, al día la próxima semana. ¿Va? Ok, gracias. Ok, chicos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye, profe. Nos vemos, Ángel. Un abrazo, profe. Profesor, una pregunta. ¿Dijo que el otro sábado no va a haber clases o sí? No va a haber clase. Se van a poner a hacer sus planes de negocio. Sí. Ok, está bien. Gracias. Ajá. Adiós. Este sábado, ¿verdad? Este sábado. Ah, gracias, profe. Es que ya le estábamos haciendo. Oigan. Cuídese, profe. Oigan, oigan. Mández. Este, Jimena me estaba pidiendo tiempo para revisar su plan de negocios, pero se me fue. ¿Podrían comentarle que...? Es de mi equipo, profe. Si quiere, yo se lo enseño rápido. Ah, ok. Ah, no. Dice que creo que ya viene aún así. Ok. Me la imaginé así como saliendo del salón, yendo al estacionamiento, y del estacionamiento regresarse corriendo. Profe, ya le escuché el canto abrazo de mí, ¿eh? Es que como no dijo nada... Mons, ¿lo compartes tú? Ajá, sí, ya lo tengo aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Te pasó el COVID? Sí, es rápido. Sí. Ah, ok. Déjame parar la grabación. Vamos a pasar el problema. No me' rock. Vamos a zamarrar sin nada.